Conexión con el Arcángel Chamuel Activa de manera automática su código sagrado 7, 2, 5 Y conviértete en un canal de energía rosa Activándose en ti el amor Escucha el mensaje del Arcángel Chamuel Sabiduría Acalla tu mente Esa que te cuenta que no sabes, que no puedes, que no eres, que no hay Y conecta tu corazón A la sabiduría divina La sabiduría divina Te cuenta Que eres Que eres todo Todo sin límite Que todo lo que existe está a tu disposición La sabiduría divina Y sabes una cosa Esa sabiduría Que tanto ansías Es parte de ti Y tú eres parte de ella Solo tienes que darle a ese clic Comunicarte con ella Permitir que ella Se comunique a través de ti En este momento La sabiduría divina Y tú Estáis en total armonía Y en total sintonía Te sorprenderás De tus decisiones De tus proyecciones De tus reflexiones Sabiduría Sabiduría Gracias por ver el video